La Iglesia de Jesucristo Quieblas forzadas restauras Todo corazón roto Grande eres Dios Estoy hielo en mi ser Por eso lo amaré Alabaré estoy hielo en mi ser Por eso lo amaré por siempre Miradas de amor De Jesús a tinieblas fuesadas Restauras tu corazón roto Grande eres Dios Estoy hielo en mi ser Por eso lo amaré por siempre No debería de ganar a palativos No debería de ganar a palativos N priority tiempo No debería de ganar a palillos Por siempre La tierra fuerte alabará Y estos huesos cantarán Grande eres mía La tierra fuerte alabará Y estos huesos cantarán Grande eres mía Estoy lleno de mi ser Por eso la valer Por eso la valer Estoy lleno de mi ser Por eso la valer Por eso la valer Por eso la valer Estoy lleno de mi ser Por eso la valer Por eso la valer Por eso la valer Por eso la valer Estoy lleno de mi ser Por eso la valer Por eso la valer Gracias por ver el video.